Esas personas, ¿no? Esta canción, es algo del maestro Rodrigo de Salles Y hace meses la maraca, que nunca la besó que fue Con la mirada yo fraca, porque nunca regresó Los días en la vida, espero ser que Dios Excesos de Dios Y hace meses la maraca, que en realidad el tiempo Con la mirada yo fraca, porque nunca regresó Y hace meses la maraca, que en realidad el tiempo Y hace meses la maraca, que en realidad el tiempo Y hace meses la maraca, que en realidad el tiempo Y hace meses la maraca, que en realidad el tiempo Y hace meses la maraca, que en realidad el tiempo Seguro que ella sabría, la vida de tu amor Levantaba que la viejo, ella escupió su dolor Y le decimos que nada de eso de ella, ahorita lo ocultó Los ángeles, los ángeles, los ángeles, los ángeles Es un objeto de la imagen, es un mapa del vapor Los cigarros de límites, los ángeles, los ángeles Levantaba que el sol, ya no guardáis las nubes Le receto a algún botón Pero ella escura lujares que van solares Partidos también Gracias Gracias Bueno, pues con esta canción también recordar... Gracias 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 Gracias